El Dodo El Dodo es una nave extinta hace más de 600 años. Las cámaras de seguridad de unos exploradores que investigaban la vida nocturna de una especie de iguanas descubrieron una nave muy parecida a un Dodo. Vamos a verla. El Dodo Un extraño insecto humanoide es grabado por un trabajador en México mientras cumplía su jornada. Lo que registra es bastante impresionante. Vamos a verlo. Un extraño insecto humanoide es grabado por un trabajador en México. Oceánógrafos mientras estudiaban una especie de tiburones se encontraron en una zona oscura del mar una extraña ballena tipo beluga bastante siniestra que al parecer los estaba cazando. Este es el documento. El Dodo El Dodo El Dodo El Dodo Aunque se duda de la veracidad del registro lo que vamos a ver es bastante impresionante. Este es el documento. El Dodo El Dodo Si tienes algún video fotografía lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de whatsapp si son fotos o enlaces o a nuestro grupo de telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre aportes, así como nuestro correo electrónico de siempre aportespasillo arroba gmail.com El Dodo No se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra, hasta la próxima.